La esposa del preso político Leopoldo López, Lilian Tintori, se reunió con familiares de otros presos políticos para exigir libertad antes de las navidades. El día de hoy, Lilian Tintori, esposa del preso político Leopoldo López, encabezó una protesta junto a lo del resto de familiares de los demás presos políticos, pidiendo la liberación de los mismos antes de Navidad. La jueza, Susana Barreiros, cometió el delito de condenar a un hombre inocente, de condenar a Leopoldo. Lamentablemente, el régimen premia la injusticia, porque le han dado un puesto a la jueza para protegerla, porque ella sabe que lo hizo mal. No hay ni una prueba, ni un testigo que culpe a Leopoldo de nada. El expediente lo dice, está preso por el arte de la palabra, por hablar, por hablar, por decir lo que uno piensa. Nos tendrán que meter presos a más de 8 millones de personas que votamos y que con el voto expresamos lo que sentimos. Sentimos que Venezuela tiene que cambiar y ese cambio viene por nosotros mismos, desde nuestro corazón. Yo he hecho un esfuerzo, mi familia ha hecho un esfuerzo, todos nosotros hemos hecho un esfuerzo para no caer en rabia, para no caer en odios. No, nosotros estamos dispuestos a perdonar al que nos ha encarcelado, al que nos ha herido, al que nos ha disparado. Pero nosotros queremos eso de parte de ellos también. Nicolás Maduro envía un mensaje de paz al pueblo de Venezuela y haga un gesto, un gesto que todo el mundo está esperando hoy, la libertad de los presos políticos. La campaña lleva por nombre Libertad antes de Navidad y es a consecuencia de la negativa del Ejecutivo Nacional Nicolás Maduro en acatar una hipotética ley de amnistía aprobada por las dos tercios partes de la Asamblea Nacional. Para Mundo 24, Joan Álvarez. La Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales considera que el Tribunal Supremo de Justicia debe ser elegido por el nuevo Parlamento. La Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales rechazaron que la saliente Asamblea Nacional pretenda designar a 13 nuevos magistrados al Tribunal Supremo de Justicia por considerar el apresurado proceso que no va a garantizar las condiciones de legalidad, oportunidad y transparencia. En un comunicado los académicos expresaron que es deber de los integrantes de la actual Asamblea Nacional respetar la voluntad expresada en las elecciones legislativas del día 6 de diciembre. Es por tanto su deber republicano abstenerse inmediatamente de tomar decisiones sobre asuntos públicos para los cuales la voluntad popular ha elegido a los integrantes de la nueva Asamblea Nacional. Alcaldes caraqueños esperan que la nueva Asamblea Nacional demuestre que la oposición sí puede gobernar. Para Ramón Muchacho y David Smolansky, la oposición debe implementar una agenda parlamentaria que incluya la ley de amnistía y legisle en materia económica, judicial y seguridad ciudadana. En el plano económico, Muchacho considera que el gobierno debe cambiar el modelo económico que ha colapsado. Es momento de que el gobierno cambie sus políticas, agregó el alcalde del municipio Chacao. El Cardenal Jorge Urosa Sabino consideró que los resultados de las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre demuestran que el país quiera marcar un cambio de rumbo porque el que el gobierno le ha marcado a Venezuela nos está llevando al desabastecimiento, la carestía y la inflación exorbitante y el pueblo ha rechazado eso, expresó. Asimismo, el Cardenal dio a conocer que el pueblo habló y dijo que no queremos este rumbo, este camino, queremos un sistema político distinto. Usted, Nicolás Maduro, debe rectificar. En materia de entretenimiento, los raperos Eminem y The Weeknd, junto con la cantante Lady Gaga, podrían conseguir una nominación a los premios Oscar. The Hollywood Reporter publicó una lista de temas postulados a los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en la categoría Mejor Canción Original, cuya ceremonia será transmitida el 28 de febrero del año 2016. 74 nombres forman parte de la postulación al renglón en el cual participa Eminem, The Weeknd y Lady Gaga. Y de esta manera finalizamos su noticiero Mundo 24. No olvides seguirnos por nuestras redes sociales y en nuestra página web www.mundo24.net Quien les habló, Alexis Coelho. Gracias por ver el video.